¡Oh! ¡Ya llegó el TV! Esta vez la magia de Barney y sus amigos te traen nuevas sorpresas y pueden llegar en tren. Estela tiene una maravillosa historia que contarte. Compartir puede ser una gran aventura en este mundo, en donde tu fantasía es nuestro invitado de honor. Formar una banda musical es una idea genial. Este tierno personaje quiere ser tu mejor amigo. Recuerda que él te quiere mucho y estará contigo, si tú también quieres estar con él. Forma tu colección con los videocassettes que Barney tiene listos para ti. Todos vienen con un bonito recuadro, en donde podrás escribir tu nombre y así los convertirás en buenos amigos también. Conocer nuevos amigos puede ser genial.